Tengo gracias al Señor, tengo gracias al Señor Tengo gracias al Señor, tengo gracias al Señor Que su amor es eterno Hola queridos amigos Hoy tenemos un programa muy especial Hace 20 años la Escuela Cantorum de Venezuela Interpretó por primera vez, estrenó La Pasión según San Marcos de Osvaldo Colijor En el marco del festival que hizo la Academia Bach de Stuttgart En el Liederhalle de Stuttgart Con motivo de conmemorarse los 250 años de la muerte de Juan Sebastián Bach El maestro Helmut Rilling comisionó para esta ocasión Cuatro pasiones a cuatro compositores del mundo Al compositor Wolfram Rimm, alemán A la compositora Sofía Gubaidulina, rusa Al compositor chinoamericano Tandun Y al compositor latinoamericano Osvaldo Colijor A nosotros nos correspondió la inmensa alegría de hacer este estreno Y ese gran reto y esa gran responsabilidad Y nunca pensamos que esa obra constituiría un hito en la vida de la Escuela Cantorum de Venezuela En nuestra vida como artistas, como músicos Y que además forjaría una familia de pasionistas, como nos solíamos llamar Hicimos más de 60 conciertos en el mundo entero Dos grabaciones, una nominación al premio Grammy Ganamos el premio Echo en Alemania por la mejor grabación de la Deutsche Grammophon Y bueno, han sido muchas las voluntades, las voces, los músicos que han pasado a través de la historia por esta obra En esta grabación de esta noche, que lamentablemente no tenemos un video que tenga una calidad excepcional de video Pero sí, en este video ustedes podrán apreciar la emoción del momento Y una muy buena calidad de audio Estará la Escuela Cantorum de hace 20 años La Orquesta La Pasión, que en ese momento estaba conformada por músicos extraordinarios Que nos han acompañado en casi todos los conciertos que hemos hecho de La Pasión Y que han sido pilares en esta obra Como Gonzalo Grau, Michael Ringuist, Aquiles Baez, Michael Ward-Berman, David Peña Solistas como Reinaldo González, capoeirista de Heraldo Ferreira Y percusionista Freddy Miranda Las solistas en ese momento fueron Luciana Sousa, Samia Ibrahim, Yoconda Cabrera, Julio Félice y Lisbeth Rojas En el coro tuvimos el trabajo junto conmigo de Ana María Raga Y los solistas del coro fueron Maybel Troya, Saeed Barrios, Andrés Ferrer y Jesús Ochoa Todo este grupo estuvimos allí hace 20 años Y luego pues pasaron otros solistas, otros directores, otros cantores por esta obra maravillosa Esta noche tenemos el gusto de presentarles a ustedes nuevamente este video conmemorativo Que esperamos disfruten y sea para todos ustedes motivo de regocijo así como lo será para nosotros En torno a la celebración de estos 20 años de La Pasión Hemos organizado una serie de entrevistas con los participantes, con los protagonistas No se olviden cuando terminen de disfrutar de esta noche con nosotros De darle clic a suscribirse y también de participar y ayudar en nuestra campaña de crowdfunding Para que nuestras voces se sigan escuchando Hoy cuando termine La Pasión vamos a hacer un brindis Todos los que allí estuvimos, en cualquier rincón del mundo que estemos Nos recordaremos, nos uniremos con nuestros recuerdos Y seguiremos juntos cantando ¡Cantamos, cantamos, 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 cantamos la cantación al Señor! Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Música 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 Primer día De la fiesta de la manzana Y sacrificaba El cordero pascual Y sacrificaba El cordero Amor Música 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 Buda, feliz cariote, uno de los doce, lo traicionó Él va a ver a los jefes, los agerdotes, para un partido Buda, feliz cariote, fue quien lo traicionó Él va a ver a los jefes, los agerdotes, para un partido Buda, feliz cariote, fue quien lo traicionó Él va a ver a los jefes, los agerdotes, para un partido ¿Tú se le echó? ¿Acaso se le echó? ¿Tú se le echó? ¿Acaso se le echó? Los jefes se alecharon y prometieron darle dinero Los jefes se alecharon y prometieron darle dinero Y si cariote volvió, la cena preparó Y se sentó a la mesa, junto con todos, comió corderos El mujer suelta va en la mesa, que tú mojaba el mar El mujer suelta va en la mesa, que tú mojaba el mar El mujer suelta va en la mesa, que tú mojaba el mar El mujer suelta va en la mesa, que tú mojaba el mar El mujer suelta va en la mesa, que tú mojaba el mar Yo de verdad les digo que aunque a ustedes es el traidor Es uno de los doce que está conmigo mojando el mar Yo de verdad les digo que aquí está el traidor Es uno de los doce que está conmigo mojando el mar Es uno de los doce que está conmigo mojando el mar Así, así como está escrito, así el hijo del hombre se va Así, 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 así se va Así como es de escrito, así el como se va El perigo del hombre se va, así se va Así como es de escrito, así el como se va El perigo del hombre se va, así se va, así se va ¡Ay, ay, ay, pobre traidor! ¡Ay, ay, ay, pobre traidor! ¡Mejor para él, mejor para él, mejor para él! ¡Sin oración! ¡Ay, pobre traidor! ¡Ay, Dios, qué punvere, mejor para él, mejor rector! ¡Ay, Cristo, el amor, bendirle, mejor! ¡Ay, Dios, qué bonvere, mejor para él, mejor para él! ¡Suscríbete al canal! 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 En la tierra, en la tierra Cuando viene la muerte le doy gracias al Señor Cuando me hallo preso de miedo y de dolor Yo le doy gracias al Señor, yo le doy gracias al Señor Yo le doy gracias al Señor porque Él es el Salvador Aunque tiemblen la tierra, le doy gracias al Señor Ahora abrimos su nombre, Cristo por el ser eterno Ahora abrimos su nombre, Cristo por el ser eterno Te doy gracias al Señor Te doy gracias al Señor Porque aunque tiemblen la tierra, el buen que viene a gustar Yo le doy gracias al Señor Porque aunque tiemblen la tierra, el buen que viene a gustar Yo le doy gracias al Señor Ahora abrimos su nombre, Cristo por el ser eterno Después de cantar los salmos Fueron al monte de los olivos y dijo Jesús Todos ustedes van a perder la fe en mí Así está escrito Mataré al pastor y se descargarán las ovejas Pero yo resucitaré Y a la Galilea los guiaré Yo no te denuncié Y Jesús le contestó Salmos A mí tú me negarás, tú mismo me negarás Todos perderán la fe, yo nunca te negaré Te digo que esta noche a mí tú me negarás Todos perderán la fe, yo nunca te negaré Antes que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres Todos perderán la fe, yo nunca te negaré Antes que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres Yo jamás te negaré, te digo que me negarás Yo jamás te negaré, a mí tú me negarás Yo contigo moriré, negarás, moriré, negarás, moriré Negarás, moriré, negarás, 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 moriré ¡Gracias, moriré! Amén. Amén. Venir. 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 Abba, 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 aparte el calis de mi. Abba, aparte lo de mi. Amén. 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 Llegamos en manos de los pecadores, vamos y acerque el traidor, ahí el Hijo, el hombre, el Hijo, el hombre. Ya se va así, ya se va al híbron del hombre, ya se va al híbron del hombre, Dios se va al híbron del hombre, Dios se va al híbron del hombre. Gracias. 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 Gracias.